Tomar Toño con su venia, lo que usted, lo que decía ahorita de los técnicos, me parece que por ejemplo Juan Cruz Real difícilmente yo lo sostendría si fuera dirigente porque yo no tomo decisiones en América, en el América si no clasifica, cosa muy distinta a lo que yo pienso por ejemplo de Alberto Camero en Millonarios, yo creo que Alberto Camero pase lo que pase debe continuar en Millonarios, la realidad es muy distinta, ¿sabe por qué? y se lo pongo para que usted lo piense, Millonarios no venía de ser campeón del fútbol colombiano, no venía con un equipo maduro, con un equipo ya engranado como lo tenía el América cuando lo asume Juan Cruz Real, este Millonarios cuando lo asume Alberto Camero construyó de cero todo esto, tanto que le ha dado oportunidad a una cantidad de jugadores jóvenes que están madurando apenas en el equipo, yo digo, hombre si es fracaso, si no, hombre si es fracaso, hombre si es fracaso, pero si tienen los jugadores, al Barcelona no lo aplaudían cada vez que salió un jugador de eliminaciones, dos alternaciones seguidas, o sea, sacar a un técnico que es campeón, que viene de ser campeón y a uno que no clasifica dos veces seguidas, porque las realidades son distintas, no son distintas, Juan Cruz Real quedó campeón en América con jóvenes, Juan Cruz Real puso a tres tipos que no habían jugado a jugar y quedó campeón, yo no soy nadie para pedir, no soy nadie para pedir que le quiten el puesto de trabajo a nadie, no voy a pedirle nunca a nadie que echen a alguien porque no me gustaría que lo hicieran conmigo, pero si le digo, aquí en Millonarios se hizo un proceso en un torneo de eliminados que no sirvió para nada y nos dijeron, no, si sirvió para los muchachos, para que agarraran, bueno, ya está, Millonarios no aguanta dos eliminaciones consecutivas, aunque si queda eliminado, que no me cabe en la cabeza que quede eliminado, no veo a Millos por fuera de los ocho, no va a quedar por los ocho, cancelarich, cancelado, 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 pero no aguanta otra eliminación, queda cancelado, son cinco de seis torneos que queda eliminado, pero hoy veo la tabla y no veo cómo va a quedar eliminado, pero te digo una cosa, Steven, me parece que, me parece que son dos equipos grandes, Millonarios y América, y creo que Juan Cruz Real ya supo quedar campeón y mostrarle al país que se puede quedar campeón con jugadores jóvenes y a todos hay que medirlos igual. Hola amigos, primero que todo quería recordarles que en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol, se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de las últimas noticias de nuestros equipos favoritos a nivel nacional y a nivel internacional, además que de esta manera apoyas el canal, ¿qué esperas para descargarla? Es completamente gratis. Bueno, un tema picante, un tema candente, del cual yo ya había dado mi opinión, pero quiero leerlos a ustedes, si Millonarios, por X o Y razón, no llegara a clasificar al famoso grupo de los ocho, en este primer semestre, ustedes sacarían al profe Alberto Gamero, yo ya había dado mi opinión al respecto, ¿vale? Porque yo tengo dos puntos de vista, es muy fácil, desde afuera, cuando no se deshincha de un equipo, digamos que decir las cosas, ¿por qué? Porque es que si yo no fuera hincha de Millonarios, para mí, el profe Alberto Gamero tendría que continuar, pasar a lo que pasara, quedar eliminado o no. Bueno, como hincha, la situación es bastante diferente, porque, a ver, esta hinchada es muy grande, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y necesitamos títulos, necesitamos conseguir triunfos, no más fracasos, no más excusas. Por eso yo creo que se deben tomar medidas pertinentes en caso tal, pero como dice Casale, hay que clasificar, o sea, hay que clasificar, no se puede pensar en este momento en una eliminación. Es que, sí, los partidos son complicados, Independiente Santa Fe en el Clásico y el Deportivo Cali, pero de todas maneras, está a nuestra favor la clasificación. Los números están a nuestro favor, hay que jugar buen fútbol y listo, y pasamos al famoso grupo de los ocho. Pero ustedes ya saben que a mí no me gusta andar con pelos en la lengua y digo las cosas como son. Dios no lo quiera, estaremos haciéndole muchísima fuerza al embajador, llegar a quedar el equipo eliminado, hay que tomar cartas en el asunto. O sea, no puede ser posible que sigamos con la misma excusa, que es que no, es que tenemos un proceso, es que son pelados jóvenes, es que... No sé, no más excusas, no más excusas. O sea, no podemos pensar como equipo chico, no puede ser, o sea, todavía yo no puedo creer que hay demasiados hinchas del conjunto azul que no abren los ojos, que siguen alcahueteando la sinvergüenzura de las directivas, y uno puede entender en este último tiempo la situación por la pandemia, ¿vale? Les tocó hecha, les tocó, les tocó. No es que Gamero haya querido coger todos estos pelados que tenemos y subirlos a todos, y por eso es que tenemos el equipo que tenemos. No, les tocó, les tocó, no había de dónde más coger a la cantera, a estos jóvenes, por la situación de la pandemia, porque no había dinero, por lo que estaba viviendo el mundo. Les tocó, es que sin estadio, muchas de las ganancias, un gran porcentaje de las ganancias viene de los hinchas en el estadio. Y obviamente se cerraron los estadios, no hay público, etcétera, etcétera, y les tocó. Hay personas que no entienden y creen que fue que es que Gamero los cogió porque, porque sí, por, 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 no sé, porque eran demasiado buenos y teníamos que quitar a los titulares de millonarios para meter a los canteranos. No, 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 a Gamero le tocó, no tenía más, no había de dónde agarrar. Entonces, pues, aquí uno puede entender a las directivas en decir, sí, es que no hay dinero, sí, es que bajaron las ganancias. Sí, 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 ok, ahorita los entendemos, pero antes de pandemia, que nunca hay dinero, que siempre hay deudas, que no se puede contratar con jerarquía. O sea, o sea, y la excusa de antes, que ahorita los entiendo y antes, o sea, no, amigos, no, no, es que no podemos alcahuetear, no podemos alcahuetear. Sí, hicieron un gran esfuerzo, Fernando Uribe, Freddy Guarín, sí, hicieron un esfuerzo grande. Uno lo entiende, uno dice, bueno, listo, para este año lo intentaron, vamos a apoyarlo, bueno, vamos a darles el dinero, vamos a comprar camisetas. Ahorita que si la camiseta de la edición especial, bueno, vamos a adquirirla para apoyarlos. Pero no puede ser que quedemos en eso, ¿no? En que le dieron contentillo a la hinchada y listo, y se acabó. No pasa nada si no entramos al famoso grupo de los ocho, no pasa nada si no salimos campeones. Y mucho menos, no pasa nada si nunca vamos a conseguir un título internacional, por favor. Así que, como decimos siempre, o sea, este amor es infinito y nunca, nunca, nunca se va a acabar, pase lo que pase. Pero jamás nos quedaremos callados y seguiremos exigiendo, ¿vale? De todas maneras, en este momento hay que apoyar y hay que apoyar muchísimo. He visto también muchas personas o muchos hinchas diciendo que ya estamos eliminados con muchísima negatividad en redes sociales, tirando bastante fuerte. Amigos, quedan dos partidos, quedan dos finales. Apoyemos ahora hasta el final, apoyemos, apoyemos, positivos, ¿vale? Y ya veremos a ver qué es lo que pasa, y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero no podemos en este momento abandonar, ¿vale? No podemos en este momento abandonar cuando, digamos que los jugadores más lo necesitan. Sí, yo también sí me he criticado, he estado inconforme, pero no por eso. Yo soy uno de los que más critica, pero no por eso voy a dejar de apoyar en este momento tan importante. Necesitamos entrar a ese grupo de los ocho y necesitamos título. Todavía se puede, los números están a favor, se depende de uno mismo, Millonarios depende de él mismo, no como el año pasado. Así que, a ver, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Y ya cuando pasen las cosas y ya cuando se termine el torneo, bueno, se termine el torneo no, se acabe el todos contra todos. Y espero que por lo menos estemos felices, pensando en título, pensando en la final. Pues ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero no nos anticipemos. Insultos, muchísimos insultos he visto por ahí. Es que, Dios mío, ¿por qué hay tanta negatividad en redes sociales? Esperemos. Es un llamado a la calma en que sí, apoyemos. Pero tampoco nos quedemos callados si llega a ocurrir un desastre, porque ojalá que no, ojalá que no, ojalá que sean alegrías. Porque es que, sí, es que esta hinchada es muy grande, es muy, muy grande. Y todos tenemos un límite. Así que, ya veremos, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Espero sus opiniones en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo, millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón a mi Dios. Yo le canto, millonarios.